España va a ser el país mundial de las grandes hecatombes. Hay una profecía de los falsos cronicrones de Toledo, referente a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, que reza de la siguiente manera. La cueva de Hércules dice que la próxima vez que se abre y se redescubra la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá el Vaticano y la entera iglesia católica. La cueva de Hércules, por dos veces, se vio. La primera vez fue caótico. En el año 711 de nuestra era, el rey godo Rodrigo, o Roderico, imprudentemente entró en la cueva por uno de los túneles. No tenía que entrar, tenía que poner un candado, cada rey un candado, pero no entrar, porque había una pena de que de entrar y romper los sellos antes de tiempo, sería una maldición para España que efectivamente sucedió con la invasión árabe a las pocas semanas, castigando a España entera por 700 años con una invasión árabe. Hasta el 1492, en que el último reducto de árabes fue expulsado de Granada, Guatil, por los reyes católicos. El mismo tiempo, la misma fecha, que embarcó Colón con las tres carabelas hacia el Nuevo Mundo, para descubrir las Américas. Todas estas fechas, todos estos relatos, no son casuales. Todo está programado. Así que habrá una tercera vez, porque la segunda vez ocurrió un hecho también conocido en Toledo, que por el lugar que yo les dije a la alcaldía, Callejón de San Quinestres, uno de los túneles, hay varios túneles que van a la cueva, yo los conozco todos, pues yo di planos, información con engaño, me trató la alcaldía de Toledo, diciendo que me iban a ayudar a hacerlo público. Lo que hicieron fue pedir millones al consorcio de Toledo y la alcaldía, al Estado español, y embolsárselos. Echaron a todos los vecinos de la zona donde había el túnel, encima había vecinos, hicieron museo público, sellaron todos los túneles, con espejos, radares y alarmas, policial, luz, sonido. Imposible entrar más allí. La segunda vez fue en el año 1546. Un cardenal de Toledo, le mandó una pequeña expedición por el Callejón de San Quinest, y esa expedición entró por ese túnel y llegó a la cueva de Hércules, al mismo lugar que había llegado siglos antes don Rodrigo. Vio un robot en movimiento, la mesa de Salomón, y salieron despavoridos. El cardenal de Toledo, pues mandó sellar la cueva una vez más, y todos los testigos oculares que entraron por allí murieron a los pocos días, todos sin excepción de ataques cardíacos, se quedaron, murieron, de la impresión de ver un gigantesco robot metálico, asustados de esa visión terrorífica. El cardenal Juan Martínez Silicio, se llama él, está su foto, su cuadro, en la catedral de Toledo con otros cardenales. La tercera vez entraré yo. Así que la tercera vez será un acto de venganza contra toda la maldad y los malditos de la tierra. Una liberación para la humanidad. Se cumplirá. Fíjense, hay cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, todo el Tercer Reich alemán de Hitler estaba guiado y dirigido por satanistas como el Vaticano. Los satanistas son los que se ponen mediums, espiritistas, en contacto con los espíritus de la oscuridad, con los demonios, y entonces los demonios dicen lo que hay y no hay que hacer. Y obedecen ciegamente, porque saben la que les viene encima. Porque de obedecer a los espíritus de la oscuridad les enriquecen brutalmente. Les evitan que entren en cárcel a pesar de asesinatos, como el Vaticano y el clero de la Iglesia Católica. Robando a manos llenas, asesinando, violando niños, millones, no les pasa nada. Los demonios les protegen. Entonces las cartas astrales que leen los espiritistas, guiados por los espíritus de la oscuridad, predicen cosas sobre dictadores, sobre asesinos de masa, sobre noblezas, porque las noblezas intervienen también en la asesión espiritista, como el Vaticano, como los banqueros prominentes, industriales, todos sin excepción. Y los hacen ricos y si no obedecen, los arruinan rápidamente o los liquidan. Entonces uno de los lectores de la secta Tule, que trabajó con Hitler, pues les dijo, antes de llegar al poder, como el Vaticano, les predijo que ese hombre, Adolf Hitler, quemaría libros, quemaría personas y conmovería el mundo con una guerra mundial. Así sucedió. Solamente que lo que no les dijo, que destruirían Alemania, que millones de soldados alemanes y familias morirían, todos los familiares alemanes, perdieron algún miembro, padre, hijo, hija, todos, sin excepción. Hitler quedaría sumido huyendo como una rata hacia Sudamérica, hacia Argentina, como Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele y que Alemania quedaría dividida por rusos, ingleses, holandeses, franceses. Eso no lo dijo. Porque siempre los que se ponen en contacto con los espíritus les manipulan, no les quieren, claro. Les hacen ricos si obedecen los designios, la voluntad de los satanistas. Si no obedecen los arruinan. Pero si no obedecen los arruinan por un tiempo pero luego se enriquecen otra vez. No porque la fuente venga de estos espíritus sino de otra fuente. Pero el miedo es latente. Quiero decir con esto que los espiritistas, como he dicho en otros vídeos, pues a todos estos personajes, miembros de política, de noblezas, Vaticano, del Club Wiedelberg, Illuminatis, lo dije en vídeo anterior, lo recalco para que lo comprendan, los manipulan, son los mismos espíritus en todas partes, y les dicen lo que tienen y no tienen que hacer. Mientras obedezcan, los hacen ricos, los hacen inmunes a entrar en cárceles y tal. Por cierto, hay las logias masónicas a los miembros, se les llama obediencias. Mientras seas miembro, vas bien. Cuando te vayas, te arruina. Y si no, que se lo pregunten a banqueros, como Mario Conde, qué tal les fue. Pues, el asunto es el siguiente. La liberación de la humanidad se acerca también. Antes de que les pongan el microchip a la humanidad y se lo van a poner. Tendré el privilegio, el honor, con la ayuda de Dios, de revelar todos los enigmas y todos los misterios. Y piensen una cosa, lo he dicho muchas veces y ya la gente lo va creyendo. No existen enigmas, no existen misterios. Existe un terror y unas prohibiciones a que los enigmas y misterios se develen. Cuando hay un descubrimiento, el que sea, como hace poco, en Machu Picchu, verá que automáticamente todo lo prohíben, todo lo ocultan, amenazan a todo el mundo. Cuando aparecen esqueletos de gigantes de 15 metros o demás, vayan a algún museo a ver si lo ven. Se lo llevan rápidamente y prohíben terminantemente que los medios de comunicación hagan reportajes sobre esqueletos de gigantes encontrados en todo el mundo. Vayan al museo a ver lo que hayan. Y hay cosas y tumbas de platino como en la isla de Anamadol con cuerpos extraterrestres, tumbas gigantescas de platino. A ver si ven algunas en algún museo o en algún sitio. Todo está prohibido, todo está controlado porque estos espíritus de la pura le dicen esto sí, esto no, esto tal cual. Y todos en común acuerdo le dicen a todos estos miembros prominentes cuidado con Alberto Canosa porque os va a pisotear a todos. Él tiene el poder que Dios le ha concedido de pisotearos y arruinaros y acabar con todas estas organizaciones. A vosotros españoles tengo muchos seguidores guerrilleros de Alberto Canosa. Estoy muy agradecido por la labor que estáis haciendo muchos de vosotros dando popularidad, dándome propaganda. Algunos también desgraciadamente de estos tiene que haber de todo de estos pobres diablos que son plagiadores y tal pero no son los mínimos. La mayoría pues soy muy valientes y decididos y estáis apoyándome muy bien día a día. Esto tengo que agradeceros. Pues hay una puerta abierta en España para que actuéis guerrilleros de Alberto Canosa. Lo he dicho en varios vídeos y quiero siempre repetirlo porque es una puerta abierta que podéis utilizar todos sin excepción. Radio Televisión Española Radio Televisión Española es la televisión de todos los españoles. Es vuestra televisión. Cada español y española sois accionistas aunque no queráis de Radio Televisión Española con vuestro dinero con vuestro trabajo con vuestros impuestos con vuestro sudor con vuestras nóminas apoyáis la financiación completa de Radio Televisión Española. Los que trabajan en Radio Televisión Española directivos o trabajadores o locutores trabajan viven y cobran con vuestro dinero. Los políticos con sus las fortunas que hacen de vuestro dinero. Alcaldías de vuestro dinero. Noblezas de vuestro dinero. Y los ladrones hueva de la luna del Vaticano a la fuerza miles de millones de vuestro dinero. O sea, todos estos componentes de organizaciones en España como en otros partes del mundo viven y se enriquecen con vuestro dinero. Pero a vosotros os dan paro, crisis, miseria, engaño, os patean o violan los hijos y os dejan en un abandono total de 7 millones o más separados y habrá más dentro del pueblo. 8 y 9 hasta que llegue el caos. Vosotros tenéis vuestra televisión, es vuestra y tenéis el derecho y nadie os puede negar si tenéis abogados demandar a Radio Televisión Española. Es vuestra televisión y con unas firmas que haya pocas 50 o 100 bastan como ya se ha hecho y no han hecho caso varias firmas a Radio Televisión no han hecho las han tirado la basura. No hace ni caso ni responde. Podéis demandarlos incluso acabar con todos ellos la directiva y echarlos al paro y a patadas a la calle porque vosotros accionistas de Radio Televisión Española contribuyentes españoles que pagáis impuestos y pagáis las riquezas de todo lo que os gobierna y os patea tenéis el derecho legal constitucional de vuestra televisión que pagáis vosotros vuestros padres vuestros abuelos y vuestros hijos pagáis o sea vuestro sudor está para vuestra contribución para que una televisión pública esté ahí y entonces decís y decidís que cualquier asunto que sea de interés nacional para el propósito de todo español o un interés internacional podéis exigir que sea un artículo referente a esto o lo otro o lo más allá cualquier cosa que os interese que sea de interés patrimonio de España tenéis la obligación y el deber y no os pueden negar quiero que el señor Alberto Canosa popular en internet descubridor un hombre que ha escrito artículos cientos y cientos de vídeos que tiene seguidores a miles le están negando la entrada en una televisión pública pagada con el sudor de todos los españoles y si se niegan podéis meterlos en juicio y pedir daños y prejuicios y expulsarlos de la televisión pública y a patadas al paro con ellos porque por cierto hace poco la directiva porque muchos periodistas de radio y televisión española como hicieron Canallow dijeron bueno hemos oído del señor Canosa muchas cartas que recibimos y les amenazaron la directiva de que silencio con Alberto Canosa y si no están conformes a patadas a la calle han hecho una serie de leyes y de censuras en una televisión pública y los que han protestado periodistas y trabajadores dicen que si no están conformes a la calle al paro o sea se ha formado ahí una dictadura católica fascista de lo más diabólico existente y es el hecho de que los españoles no sabéis vuestros derechos no sabéis que vosotros el pueblo tenéis en vuestra mano el poder vosotros sois los que votáis y colocáis a los políticos vosotros sois los que alimentáis a las noblezas vosotros sois a la fuerza todo claro los que alimentáis a parásitos pedófilos criminales del Vaticano a los que alimentáis a las televisiones públicas los que alimentáis a todo el organismo constitucional de España pero no sabéis vuestros derechos tenéis derechos constitucionales y podéis abrir una puerta por una parte los descubrimientos sensacionales que realizaré como de enseñar los lugares donde hay rocas con marcas código de barras antiguísimo en España con gigantes dentro luego la cueva de Hércules luego le seguirá el arca de la alianza y una de las naves de Salomón y muchas cosas más porque hay cuerpos con mujeres lo he dicho en perfecta conservación se metieron antes del diluvio que inundó la tierra por un año bueno esas mujeres traducirán los textos que están en un idioma no entendible en la nave extraterrestre de la luna esa del apolo 20 y estas mujeres cuando se les reanime hablarán ese idioma de esos escritos que explican esos escritos quién hizo la nave para qué se hizo cuándo se hizo quién es esa mujer y muchas cosas más como dije al principio los lectores de cartas astrales satanistas les dicen a todos estos cuidado con Alberto Canosa porque este os hunde si le dejan hablar un minuto porque tiene conocimiento extraordinario muy sobrenatural para acabar con todas estas organizaciones monstruosas por otra parte será un bombazo inmenso y la atracción turística a España será impresionante porque medio mundo se desplazará a España medio mundo la arca de la alianza en la cueva de Hércules en la mesa de Solomón los robots los gigantes de las rocas porque están en varios aplazamientos es decir que la atracción turística de cientos de millones apaleará el paro lo que no pueden ni quieren los políticos ni nadie lo apalearán pero claro estas organizaciones de satanistas religiosos de nobleza no quieren que estos descubrimientos y menos la arqueología porque se derrumba todo se derrumba nada más abrir una roca y un gigante se desmorona todo el sistema todo lo que se ha escrito todo lo que le han enseñado a la fuerza con mentiras y engaños se derrumba y las 30.000 religiones existentes se van abajo todas ahí está el temor y por eso los lectores catastrales los satanistas les dicen cuidado con Alberto Canosa voy a concluir este este relato siempre diciendo hacer algo españoles es por vuestro futuro el de vuestros hijos por vuestra crisis ya que no tenéis nada que perder ya lo habéis perdido todo y os han pisoteado más y más profundamente y dentro del año de un año o más 8 o 9 millones hasta que sea un caos que tengáis como dijo Roquefell que pedir a Grito el nuevo orden o nos morimos de hambre quiero les contar un visionario nos trabamos habló de una fecha curioso en que los cuerpos de gigantes saldrían de sus tumbas y en que fecha y cuando muy próximo porque en el libro de Nostradamus este visionario judío pues escribió en el la centuria 10 en el en el versículo 74 dice lo siguiente en la revuelta del gran número séptimo el séptimo milenio que ya estamos aparecerá en el tiempo juegos de catombe quiere ser unos juegos que darán mucho que hablar juegos olímpicos mundial no alejados de la gran edad milenaria hemos entrado en el séptimo milenio ya que los sepultados saldrán de sus tumbas quien cree que son esos sepultados que han de salir de sus tumbas los gigantes los extraterrestres las mujeres que dejaron en las tumbas selladas herméticamente en estado de nausea cuando los extraterrestres se fueron huyendo de la tierra al planeta Marte porque la tierra fue inundada por un año con un gran diluvio el diluvio no es así que españoles emplear ese arma os tienen que obedecer sois los amos sois los que pagáis sois los accionistas de radio televisión española los trabajadores en la directiva son empleados vuestros y si no se hacen casos que no los van a hacer porque ya lo he dicho antes se suicidan antes cerrarán la cadena como hicieron con Canal 9 dirán que no produce cerrarán todas las cadenas de radio televisión española la anularán pero ejercer la influencia con abogados con firmas y decir por huevos va a hablar Alberto y si cierran la cadena seguir insistiendo a los políticos que se abra por unos días dirán que no porque están todos unidos pero vosotros un pueblo español que os han dejado en el paro en la miseria en la ruina si no hacéis nada nadie lo va a hacer por vosotros esta es una carta abierta y por la cultura mundial también en venganza a todo el daño que os han hecho durante toda la historia estos satanistas el Vaticano sociedad anónima y sus pedófilos criminales con noblezas con dictadores con asesinos de masas es un acto de venganza utilizar este acto de venganza por el bien vuestro y por el de vuestros hijos que si no hacéis nada cuando tengan el microchil vais a ser esclavos para siempre que si no hacéis nada